Buenas noches a todos y a todas. Saludamos a la directora general, Eva Galina López Miranda, al director académico y director encargado, a José Hino Ayala, director de Artes y Plásticas y Visuales, José Luis Guiana, a nuestra secretaria general, directivos y autoridades presentes. Asistimos, quiero destacar la presencia de nuestros maestros, docentes, alumnos, egresados, familias y amigos que hoy nos acompañan, público en general. Les damos la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición con mapas y edificios ganadores en IVA del artista Miguel Ángel Feliz y la forma de las ideas del colegio dirigido por los artistas Daniel Pásquez Rodríguez y Carlos Rodríguez. A los entregantes del colectivo, de igual manera se les da la carta bienvenida y queremos felicitar a ambos proyectos ganadores de la Departamento de Artes y de Estructural 2022. Por un lado, la exposición, la forma de las ideas del docente B.A. Sartino, Daniel Pásquez, y el alumno, Fernando Donvier, presentan obras que evidencian la diversidad y diálogo entre propuestas investigativas del proceso académico en paralelos artísticos en una actual producción, cuyos proyectos generan historias de interpretación artística desde su universidad más contemporánea, expresiones artísticas que se incorporan a ensayos visuales como sus autores lo aceleran y a quienes les invitamos nuestro más cordial saludo y reconocimiento y desafío. Les invitamos un aplauso a todos nuestros participantes. Asimismo, mapas de edificios voladores de Lima, bajo la curaduría de Juan Peralta, presentan la obra de Miguel Ángel Rey, artista multidisciplinario extremadamente simbólico, para generar controversia de invitarlos a transitar en un espacio que responde a una necesidad creativa, autónoma, receptora de distintas problemáticas y controversias sociales y que nos convierte en partícipes de su convivencia cotidiana. Su constante intervención artística, a veces monumental, donde resucitando la temática de una ciudad en el proceso de cambio y transformación, valoramos su arte en la felicidad en Marte Póveda, donde el reciclaje recrea sus propios manifiestos. Conocedores de muchos reconocimientos nacionales e internacionales, le damos la cálida bienvenida a su estadía artística en nuestra casa. Un aplauso para Miguel Ángel Rey. La Escuela Nacional de Bellas Artes, desde su Centro Cultural, felicita a ambos proyectos ganadores que esta noche encalaban nuestras salas y nos honran con su presencia en pro de la promoción cultural y la proyección profesional. Finalmente, agradecer el apoyo y colaboración de los ciudadanos de la Comunicatoria, José Luis Llana, Liliana Nechor, Igor Pernaola, Marco Bebera y Claudia Toledo. Así mismo, agradecemos el apoyo de todas las áreas de la INSABAC a nuestro equipo de seguridad y mantenimiento, al equipo de PCI colaboradores, para la organización de este gran evento. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Las exposiciones, la forma de las ideas y mapas y edificios colaboradores de Lima son los dos proyectos expositivos ganadores de la convocatoria IDE Futural de los milímetros. Una iniciativa de la Escuela de Bellas Artes a través de su Centro Cultural. Todo ello en el fin de impulsar y visibilizar las propuestas artísticas de la comunidad de Bellas Artesina y de la comunidad artística en general. La exposición, la forma de las ideas, es una colección de obras de diversos artistas bajo la curaduría de Daniel Paz Parodi y Fernando Dormier. La muestra, mapas y edificios colaboradores de Lima es de la autoridad de la artista Miguel Ángel. Inmediatamente, una breve introducción del proyecto, la forma de las ideas, a cargo del coordinador y co-curador del proyecto, Fernando Dormier. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta oración. Mi nombre es Fernando Dormier y junto a Daniel Paz Parodi, hemos generado una propuesta de la realidad que esta noche se materializa. La forma de las ideas es una exposición colectiva que reúne a 19 artistas con diversos intereses, propuestas, temas. Y el día de hoy nos presentan dos obras. Una de su época formativa y dos de su cuerpo de obra reciente. En estas obras se evidencia la importancia de la formación académica y del espíritu de la artista para poder continuar con un camino de creación. Sin más decir, quiero agradecer al Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bias Faces por seleccionar el proyecto, a la directora del Centro Cultural, Martínez, por mostrarnos su buena experiencia y su conocimiento, a Rodrigo Obrado y a Camila Romnejo por su apoyo durante el proceso, a Daniel Paz Parodi, quien además fue mi profesor de diseño y gestión de proyectos, por su asesoría también dentro de la categoría, y a la necesidad de la revista, San Pablo Soltán y nos acompañan esta noche. Sin ellos no sería posible realizar esto. Y los invito a disfrutar la remuneración. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el director general le va a hacer entrega el libro nuevo. Gracias. 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 una breve introducción del proyecto Mapas y edificios por la radio de Lima a cargo del artista y el ángel de Lima a cargo del artista y el ángel de Lima a todos los que se agradezco a mí que yo he venido a ver la propuesta del doctor de Santista seleccionada así para la voz Mapas y sus oradores de Lima es una propuesta bastante vivencial también de un artista que camina por la calle con un cuaderno de o una cámara de fotos pero también ve los cambios humanos que hay en cada barrio del Perú o del mundo o de la provincia del Perú que hayamos las nuevas organizaciones los nuevos techos comerciales las nuevas grandes avenidas como dicen en Miami y también la geografía de la ciudad ya no siempre es la misma ya hace 40, 50 años atrás o siempre si no cambia día a día no nos da la secuencia de a poquito y cuando uno camina por las calles y ve ve un cambio sin querer y de repente y si hay un metropolitano o un tren eléctrico que tanto nos esperábamos ya existe en la ciudad yo analizo en la ciudad de Lima como la desprovincia de Quilpa o de Miami o Nueva York o China o Beijing como un amante de las ciudades que vivimos y en el fondo es como un momento de propensión y regresión de mi pensamiento hacia el pasado el presente y el futuro como artista el mágico creo que en la universidad no sé no vieron como armas para poder expresarnos una de las armas es el dibujo la pintura la cultura la instalación y la receta de herramientas que se pueden ver en este momento en los 520 también la fe o fluye yo sinceramente presenté mi proyecto casi como siempre de mi proyecto a lo que vengas pero en una tarea a fin de que iba a ser sonrionado a portar el desconocimiento y ahora es todo en un libro a los a los comités y el espíritu a los ciudadanos y todos a ser que me convocaron y no no yo sinceramente para mí fue como un milagro de Dios En un momento en que estaba diciendo una cosa, me dijeron resultantes de su finalidad, que me parecía como un estrella o un rayo, ya me he entrado a cada año y me he hecho, a toda la época, a la escuela de la clase que tanto quiero, y a mis maestros, mi formata, mi formata, como a esta les comparte, le envíen un poco que tiene el consejo. Muchos veía el marquero, un poco que vive, que es demasiado, pero elevaron a mí a un hombre que es un artista. Siempre nos recuerdo en ningún marido. Nada más, si pueden ver mi voz. ¿Por qué pregunta están en todas? Gracias. 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 Con el fin de contar testimonio de este acto, damos paz a esta foto oficial. Un saludo. Un saludo. Un saludo. por estar aquí. Gracias por ver el video.